Buenos días. Muy buenos días, queridos naranjeños y naranjeñas. Sean todos cordialmente y afectuosamente bienvenidos a este día tan especial. Un saludo especial al Consejo Municipal electo, al señor alcalde electo, al señor alcalde y demás funcionarios municipales, una cordial bienvenida a las familias Carvallo, Corrales y Montero Chacón, y un afectuoso recibimiento al señor Álvaro Carvallo Pinto, a la señora Floribeth López, directora de la Banca de Desarrollo del Banco Popular, y al señor Luis Barrantes, director ejecutivo de FEDOMA, y a nuestro cura párroco, el presbítero Luis Fernando Vázquez. Hoy, 28 de abril del 2024, es un día memorable para todos los naranjeños. Hoy se cumple un sueño, ver a nuestro querido naranjo engalanado en este anhelado kiosco. Para dar inicio, nos deleitaremos con la filarmonía municipal. Los recibimos con un caluroso aplauso. Gracias. 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 Fernando Vázquez, cura párroco de Nuestra Señora de las Piedades, quien nos va a realizar a realizar realizar la respectiva bendición del kiosco. Buenos días a todos. Bendicimos a Dios por este día tan precioso, con la presencia de todos ustedes, todas las bendiciones de Dios. Ya está comenzando a llover, también son, no, hoy no, pero estos días, verdad, que también son las bendiciones de Dios que están cayendo sobre nuestro pueblo. Pongámonos de pie un momentito para hacer la bendición de este lugar, del kiosco, que es un lugar de encuentro entre las personas, entre los naranjeños. Bendecir el kiosco es bendecir este cantón, bendecir las personas, los trabajos, todos los esfuerzos, es bendecir a las personas que la pasan también de manera difícil, que no tienen trabajo. Hay muchos indigentes de la noche también que pasan por aquí. Todo eso recae la bendición de Dios para el pueblo, para el cantón, para todos nosotros y para todos los retos que tenemos como pueblo de Dios. Hermanos, la obra que hoy comenzamos debe animar nuestra fe y ser para nosotros ocasión de expresar nuestra gratitud. No son bien conocidas, no son bien conocidas aquellas palabras del Salmo. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansa los albañiles. Somos en cierto modo cooperadores de Dios siempre con nuestro trabajo. Con lo poquito, lo grande y lo bastante que hacemos, entendemos y servimos a los hermanos y a la comunidad. Con esta bendición de este lugar de encuentro entre los naranjeños, vamos a pedir a Dios sus bendiciones abundantes, su protección, aquellas personas que han hecho posible este gran proyecto. Vamos a decir, por favor, bendito seas Señor, bendito seas Señor, bendito seas Señor. Tú nos has dado la inteligencia y la fuerza para ser colaboradores de tu obra, por eso te decimos, bendito seas Señor. Tú que por tu Hijo nuestro Señor has querido edificar tu santa iglesia sobre la piedra firme, por eso te decimos, bendito seas Señor. Tú que por el Espíritu nos has de centrar en la construcción del templo espiritual en el que quieres hacer tu morada, por eso te decimos, bendito seas Señor. Por todos los bienes materiales que nos concedes a manos llenas, por eso te decimos, bendito seas por siempre Señor. Y por la vida de todos aquellos que han hecho posible este proyecto, para que recompenses toda la obra manera material y espiritual, por eso te decimos, bendito seas por siempre Señor. Ahora pedimos la bendición de Dios sobre todo el pueblo naranjeño, sobre todos los que estamos aquí. Pedimos a Dios su bendición sobre este lugar, el kiosco, que será lugar de encuentro entre las personas. Dios todopoderoso, Padre de misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y estableciste el sólido fundamento de tu reino. Escucha la petición que te hacemos hoy. Bendice esta obra nueva que hoy inauguramos. Bendice este pueblo de Naranjo y a todos los que han hecho posible este proyecto. Que a todos el Señor en su infinita providencia nos asista con la acción y la fuerza del Espíritu Santo. Nos regale siempre el bien y la felicidad. Que la bendición de Dios descienda desde el cielo para nosotros, para este kiosco y para el todo el pueblo de Naranjo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que Dios todopoderoso bendiga a este pueblo de Naranjo. Amén. Que el Señor nos conceda todo lo que necesitamos. Amén. El Señor mire con agrado el trabajo y las personas que han hecho posible este proyecto. Amén. Y que descienda también para nosotros las abundantes gracias de Dios para nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Bueno, muchas gracias. Yo tengo misa de 11, por eso tengo que irme. Entonces, mientras ustedes siguen aquí, yo seguiré ahorita a la misa de 11. Si me ven salir es por eso. Muchas gracias y un aplauso a Dios que ha bendecido nuestro pueblo. En esta mañana deseamos contarles que Naranjo cuenta con una organización. Dicha organización se llama Arte con el Corazón. Esta organización reúne niños y jóvenes de nuestro cantón para sembrar en ellos el amor por el arte. Y a través de este proveerles a ellos y a sus familias salud física y emocional. Hoy nos demuestran su trabajo y esmero. Para iniciar llamamos a Juan Manuel Ramírez Ledezma con su solo de ángel. Un aplauso para Juan Manuel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!